Yo como abogado estoy acostumbrado a las causas donde las cosas no están claras, donde los intereses son siempre preponderantes y donde el bien y el mal no es claro. En este caso, el bien y el mal no tienen ninguna discusión. O se está del lado de las democracias republicanas, o se está del lado de la igualdad, libertad y la fraternidad, es decir, los intereses, los valores que impuso el iluminismo, o se está del lado de las dictaduras. No se puede estar de los dos lados. Por lo tanto, todos los mandatarios que no se expiden de manera clara acerca de que Nicolás Maduro usurpa el poder porque perdió una elección y que comete delitos de lesa humanidad, está siendo cómplice de una dictadura. No hay otra manera de decirlo. Muchas gracias. Eso es todo. Y lindo lo que él dice, espérate, que yo lo voy a dar para atrás para que ustedes escuchen aquí, cuando él dice, van a meter preso a Maduro. En aquel momento, con motivo de la celebración de la CELAC, se había invitado a Maduro Moros, a Ortega y a Díaz-Canel, es decir, a los tres representantes en Latinoamérica, que son las dictaduras más claras que violan sistemáticamente los derechos humanos. Decidimos hacer una querella criminal porque la Constitución argentina permite investigar delitos de lesa humanidad a pesar de que no respeta esto, el principio de territorialidad. Es decir, es una excepción al principio de territorialidad en la Argentina investigar delitos de lesa humanidad cuando estos son cometidos de manera sistemática como en Venezuela. Esto impidió que Nicolás Maduro venga a la Argentina. Es decir, él prefirió no venir a la Argentina. Así que, esta es una clara señal de que las acciones judiciales que se inician en el mundo no son inocuas a él. Esto lo digo porque lo próximo, lo que vamos a solicitar, que ya lo hemos solicitado, pero lo vamos a reiterar, es la detención internacional de Nicolás Maduro. La causa hace dos años, que cuenta con muchísimos testimonios, se ha recopilado pruebas que demuestra claramente cómo en Venezuela hoy se homologa cualquier acto de ayuda social o político al terrorismo. Cómo se mata, cómo se viola, cómo se secuestra. Esto ya está comprobado, por lo tanto lo que queda ahora es llamar a indagatoria a Nicolás Maduro, es decir, a que rinda explicaciones en la Argentina de por qué ha cometido estos actos e inmediatamente ordenar su detención. Efectivamente, comparto una visión que se ha dado aquí que es, yo como abogado estoy acostumbrado a las causas donde las cosas no están claras, donde los intereses son siempre preponderantes y donde el bien y el mal no es claro. En este caso, el bien y el mal no tiene ninguna discusión. O se está del lado de las democracias republicanas, o se está del lado de la igualdad, libertad y la fraternidad, es decir, los intereses, los valores que impuso el iluminismo, o se está del lado de las dictaduras. No se puede estar de los dos lados. Por lo tanto, todos los mandatarios que no se expiden de manera clara acerca de que Nicolás Maduro usurpa el poder porque perdió una elección, No se puede ли aportar una masclama gallina, palabras de Sirán,